La semana pasada empezamos a ver los tipos de matrimonios y hablamos acerca del matrimonio pobre. Y nos dimos cuenta que un matrimonio pobre no necesariamente es uno que no tiene recursos económicos, dinero, finanzas, sino un matrimonio pobre es aquel que ha desgastado su relación al llegar al punto en el que los dos están pobres en espíritu. Ya no le encuentran el sabor al matrimonio, no le encuentran el porqué del matrimonio. Y es muy importante saber que Dios no nos quiere en miseria. Dios no nos quiere en tristeza. Dios quiere que nosotros seamos felices. Es más, el proverbio Salomón dijo, alégrate con la mujer de tu juventud. Eso quiere decir que el Eterno instituyó el matrimonio para que un hombre y una mujer unieran sus vidas y tuvieran una aventura de vida que sí, aunque hay momentos difíciles, aunque hay momentos complicados, aunque hay situaciones muchas veces ajenas a nuestras posibilidades y hay situaciones que nosotros mismos provocamos, el matrimonio siga siendo la esencia de nuestra vida, nuestra alegría, el lugar donde nuestros hijos crezcan sanos. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca del siguiente tipo de matrimonio, que es el matrimonio quebrantado. No solamente llegamos a la etapa de estar pobres en espíritu, cabizbajos, decaídos, sino ahora vamos a avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa del quebrantamiento. Y vamos a darnos cuenta de que muchos de nosotros, como siempre les decimos, tenemos muchas cosas que trabajar en nosotros. Cualquiera puede tener un hogar, pero un hogar con valor. Que quiere mucho amor, trabajo, disciplina y muchas cosas más. Mucha dedicación. Sí. Así que. Así que diciendo todo esto, acompáñenos en este subprograma Hogar con Valor. Shalom, bendiciones. ¿Qué tal? Somos sus hermanos y amigos Juan Carlos Suáste. Maribel Suáste. Como cada semana estamos contentos que esté con nosotros en este subsegmento Hogar con Valor. Cualquiera puede tener un hogar, pero si queremos un hogar con valor, necesitamos poner mucho, muchísimo, muchísimo de nuestra parte. Y como dijimos en la introducción, la semana pasada hablamos acerca del matrimonio pobre. O en el primer video, si usted no está viéndolos en secuencia. Pero le animamos a que los vea esta sesión que acabamos de abrir. Empieza con el matrimonio pobre y ahora el matrimonio quebrantado. Y vamos a ir trabajando. Así como vimos los ciclos de vida en el matrimonio, del cual aprendimos muchísimo. No solo ustedes, sino también nosotros seguimos aprendiendo. Y nos estamos preparando para esta etapa que estamos entrando ya de 40 años en adelante. De viejitos. De viejitos. Una etapa desconocida porque la mayoría de las de las etapas que nosotros le hablamos. Desconocimos. Le hablamos de experiencias, cosas que vivimos. Esta etapa es incierta, la estamos pasando. Pero bendito sea el eterno que esperamos haber puesto fundamento suficiente. No que nuestro matrimonio sea perfecto, sino que nos hemos esforzado en reparar y trabajar las áreas que no hicimos durante los ciclos. Y créame, hay muchas. Cada vez que nos ponemos a pensar todavía hay muchas cosas que necesitamos volver atrás y decir. Pero esto tenía que haber sido resuelto 20 años atrás. Esto es parte de los fundamentos de recién casados. Y ahora que ya tenemos 21 años de casados. Pero gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos empujan cada semana a presentar estos programas. Es que nosotros estamos creciendo y aprendiendo y madurando cada día más. Así que como no vamos a poder decir más de las etapas que vienen. Bueno, hasta aquí nos vemos entre 40 años, ¿no? No, nos vemos en 40 años más. Les platicaremos cómo ha sido, cómo ha sido la cosa. Pues sí, es chiste. Así es que de mal gusto. Así es que tipos de matrimonio. Vamos a hablar, ya hablamos del matrimonio pobre. Hoy vamos a hablar de el matrimonio, matrimonios quebrantados de corazón. Y vamos a empezar definiendo qué es la palabra quebrantamiento, quebrantado. La palabra quebrantamiento señala la violación de una ley, norma o contrato anteriormente establecido. Tiene su origen de latín vulgar, crepantare, que al mismo tiempo se vincula de manera directa con el verbo creapre. Teniendo en cuenta que a la traducción dichos términos se pueden leer como trasgarse o crujir. Así es. Así es que dice, es una violación de una ley, norma o contrato. Y esto lo podemos aplicar a una variante gama de cosas. Quebrantamiento de la ley, quebrantamiento de nuestra relación con Dios, quebrantamiento del matrimonio. ¿Y por qué quebrantamiento del matrimonio? Porque dice una ley, norma o contrato. Y acuérdense, el matrimonio no solo es una unión, sino el matrimonio es un contrato de vida. Muchas veces no nos ponemos a pensar lo que nosotros hicimos, ya sea voluntariamente. Y espero que espero que no muchos o que ninguno, mejor dicho, ahí se haya presentado al altar forzadamente. Bueno, que hay casos, pero espero que los que nos estén oyendo que no sea el caso que usted se presentó porque tenía la escopeta detrás o porque tenía una amenaza. Y entonces usted tuvo que dar el paso de decir me voy a casar. Espero que no, pero siempre hay casos. Pero, voluntariamente nosotros venimos al altar, voluntariamente el ministro, el sacerdote, el pastor, el roé, el que haya sido, el juez, le dijo, ¿voluntariamente aceptas a esta esposa como, a esta mujer como tu esposa? Y usted dijo, sí. Sí, acepto. ¿Voluntariamente aceptas a este hombre como tu esposo? Sí. Sí. Y después vienen los votos matrimoniales, que votos no es otra cosa más que la cláusula. En hebreo existe lo que se llama la ketuba y la ketuba es el contrato matrimonial en donde el hombre y la mujer se comprometen y hay unas cláusulas de las cuales el hombre dice, yo soy responsable de esto y esto y esto y esto. Y la mujer es responsable también de ciertas cosas. Hay un contrato y mire, muchas veces no nos ponemos a pensar que nuestra vida está llena de contratos. Nosotros tenemos contrato de vivienda, nosotros tenemos contrato de energía, tenemos contrato de agua, contrato de aseguranza, contrato de teléfono, tenemos contrato de aseguro médico, tenemos contrato de muchas cosas. Y el contrato es una relación unilateral. Y usted establece su pago y cada mes, cada semana, cada año usted está dando una cuota que es el pago para cancelar esa deuda. Y usted puede gozar de los servicios. El día que usted falla en dar un pago, falla en hacer su parte, ese día usted está violando las cláusulas del contrato. Y hay caos, desorden y vienen muchas cosas que son la ramificación de esa decisión. El matrimonio, a veces cuando nosotros hacemos este paso de estar en el altar y decir prometo serte fiel, honrarte, respetarte, amarte, en la salud, en la enfermedad, en riqueza, en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Hemos dado una cláusula y el quebrantamiento del corazón y el quebrantamiento del matrimonio viene cuando esa norma, ese contrato que ha sido establecido viene a romperse. Y en la mayoría de los casos no se rompe de la noche a la mañana, sino que viene siendo un proceso en el cual se va desgastando el contrato, en el cual se va violentando, en el cual se va poniendo el panorama listo para que venga el quebrantamiento. Al igual que, como vimos, la pobreza en espíritu es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. El siguiente paso es un quebrantamiento. Y como dice aquí, la palabra quebrantamiento es la violación de una ley, norma o contrato anteriormente establecido. Y si estamos hablando del matrimonio quebrantado de corazón, vamos a hablar acerca de los contratos que no han sido o que han sido rotos entre el hombre y la mujer. Teniendo en cuenta que puede ser como rasgarse o crujir. ¿Y por qué entonces dice quebrantamiento del corazón? Bueno, nos han enseñado que en el corazón están nuestras emociones. Y es correcto. En nuestro corazón están las emociones, está la alegría, está la tristeza, está el gozo, está el rencor, está el coraje. Por eso dice la raíz de amargura está en el corazón, porque ahí está la emoción, la dicha y la felicidad. Del buen tesoro del corazón, el hombre saca sus palabras, habla. Todo está en el corazón. Entonces, cuando todo empieza a suceder dentro del corazón, cuando hay un quebrantamiento del corazón, automáticamente va a haber un quebrantamiento de matrimonio. Es imposible que haya un quebrantamiento de matrimonio sin que hubiera un quebrantamiento de corazón. Y es imposible que haya un quebrantamiento de corazón y no haya un quebrantamiento de matrimonio. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque a veces vemos cosas en la escritura y no las relacionamos. Pero tenemos que entender que la escritura es un complemento de Génesis hasta Apocalipsis. Es un ente completo. Cuando Pablo hablaba del matrimonio, no estaba dejando fuera los escritos de Génesis hasta Malaquías. Al contrario, Pablo estaba reforzando las enseñanzas. ¿Por qué? Porque la primera institución que se hizo dentro de la tierra, la primera institución que el Padre, el Eterno, Dios formó en la tierra, en el Jardín del Edén, fue el matrimonio. Y Dios le dijo, multiplíquense, sean fructíferos. Benditos sean en la tierra. Señoriene los peces del mar, en las aves del cielo, los animales terrestres. Entonces, tengan control de todo lo que yo he creado para ustedes. El hombre y la mujer pecaron, desobedecieron, fueron expulsados del Edén. Y después empezamos a ver el caos dentro de esta familia. Sus hijos. Hay muerte. Caín mata a Abel. Y después vemos todo lo que empezó a suceder a la humanidad. Pero... Vamos a ver qué... Entonces, a seguir viendo qué es quebrantar. Esto puede referirse a quebrar, destruir, profanar o despedazar. Todo depende del contexto en que se utilice. El quebranto puede referirse en muchos casos a la pérdida de fe o a un estado anímico bajo. Por ejemplo, cuando una persona ya venía mal por quedarse sin empleo y se entera que la hipotecaron su casa, causando que caiga en un pozo depresivo. Ve, aquí hay un buen ejemplo. Si una persona se queda sin empleo. Ya tiene la preocupación de que está sin empleo. Trata de arreglar la situación de qué voy a hacer sin empleo. Y de repente le dicen, pero ahora tienes el problema de la casa. Ahora ya no solo se preocupa por el empleo, sino se preocupa por la casa. Y si después vienen y le dicen, tu carro. Y así va aumentando. Imagínese cómo esta persona va cayendo en el pozo depresivo. ¿Por qué le digo esto? Porque dice aquí que el quebrantamiento puede referirse a quebrar, destruir, profanar. Bien interesante. Despedazar. O despedazar, profanar. Bien interesante porque Hebreo dice, honroso sea en todo. El matrimonio y el hecho sin mansilla, el hecho sin profanación, el hecho que no ha sido profanado. Y ese es un tema que quebranta matrimonios, la profanación del hecho, el quebrantamiento de una ley de fidelidad que se hizo entre el hombre y la mujer. Quizás una de las cosas más que se pudiera decir, una de las cosas más importantes que puede llevar a un matrimonio a un quebrantamiento de corazón total puede ser la infidelidad. Entonces, todo depende del contexto que se utilice. Pero el quebranto puede referirse en muchos casos a la pérdida de fe. Cuando un hombre y una mujer se han perdido la fe. Hay problemas. Y no necesariamente tiene que haber una un adulterio para que tú pierdas la fe. No necesariamente el hombre o la mujer tienen que llegar a un acto físico para que haya pérdida de fe. Es interesante porque a veces no nos ponemos a pensar que nuestras acciones pueden debilitar o matar la fe que la otra persona tiene en nosotros. No, pero es que yo nunca he adulterado. Sí, pero ¿cómo se tratan? Y aparte tienes más de... Un montón de amistades que son puras mujeres. O puros hombres. O puros hombres, en el otro caso. Y te empiezan a hablar bonito al oído y como lo que te hace falta a ti, te lo están dando los hombres por un lado. Entonces el hombre empieza por el otro lado. Como tiene puras mujeres, empieza a decir, ay mira aquí me atienden bien, me siento bien. O sea, vio, dice, llegas a un estado anímico. Anímico. Cuando estamos en ese estado anímico. Bajo. Bajo. Aguas. Como dicen, hay antenitas. Porque estamos bien suspensos. O sea, estamos débiles. Y para cuando llegamos ahí. Sensibles. Sensibles. Llegan muchas cosas. Donde yo le digo a él que nunca el enemigo o nuestros egos o nuestros deseos del corazón te van a atacar tanto como cuando estamos ahí. Porque yo, yo estoy tan anémica en todo. ¿Y qué es lo que yo más deseo? Que alguien me hable bonito. Que me mime. Ay, ahí aparece el Goliath. Y hay todo el mundo y te habla bonito. Y a los hombres, ¿le parece quién? Una Dalila y una vio. Pero es cuando estamos en ese, en esa etapa. Así que hay que estar siempre al pendiente. No estamos diciendo que todo el tiempo vamos a estar, ay, súper espirituales y todo bien. No, pero todo tiene, no sé, un tiempo. O todo tiene un límite. Y necesitamos saber cuando estamos llegando o a punto de estar en ese estado anémico. Necesitamos reconocerlo. Porque ahí es el problema. Hay veces que ni sabemos que estamos muertos en lo espiritual, faltos de fe, porque no hemos ni aprendido esas cosas, esos detalles. Así es, así es, así es, bien interesante, porque dice, puede referirse a la pérdida, déjeme lo pongo aquí nuevamente aquí, puede referirse a la pérdida de fe o a un estado anémico bajo, bajo. Y la mayoría, la mayor parte de las veces, este es un síntoma dentro del matrimonio. Como dijo mi esposa, antenitas paradas. Cuando nosotros veamos esto en nuestra esposa o en nuestro esposo, tenemos que no reclamar, no pelear, sino ver de qué manera nosotros resolvemos la situación. Porque el matrimonio llega a ese estado por culpa de los dos, el hombre y la mujer, se han dejado de hacer cosas, se han descuidado áreas, se han debilitado áreas. Entonces, de repente, se llega a un estado en donde está el estado, es anímico, bajo. Y anímico, ¿usted qué se puede referir cuando dice anímico? Desnutrido. Desnutrido. Que no se ha alimentado. Exacto. Entonces, ¿qué áreas de nuestro matrimonio tenemos que alimentar para que ese matrimonio no llegue a un quebrantamiento total y completo y sea mucho más difícil salir de ahí? Entonces, que no llegue a un pozo depresivo, porque si de repente la esposa está sensible en un área y viene como resultado otra más, y otra más, y otra más. En lugar de levantar, esta persona va cayendo en el pozo, en el pozo, en el pozo, en un pozo depresivo, en donde es muy difícil salir después. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque así como exploramos el pobre, el matrimonio pobre, y las áreas que conllevan cuando un matrimonio está pobre en espíritu, pobre en todas las áreas. Ahora vemos un matrimonio que va hacia el quebrantamiento. Y número uno, empieza el estado anímico, y número dos, la pérdida de fe. Y ahora esto es importante, porque a veces él ha tratado de levantarme el ánimo o algo, pero en realidad no es en sí la relación en matrimonio, sino que es mi persona la que está en estado depresivo. Y ahí también tenemos que aprender, porque yo le he dicho al amor, no es nada de nuestro matrimonio. Este es mi trabajo personal, porque también tienes que aprender a reconocer cuando es tu propia oscuridad, tu propio demonio. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? ¿En qué estás deprimida? ¿En por qué? Tal vez tu azúcar o tu hormona o cualquier cosa, y aunque él esté haciendo todo por mantenerte, digamos, contenta y todo, tú no vas a responderle. Y cuando eso nos pasa, yo le digo, amor, gracias, pero en realidad la que se tiene que levantar en este momento soy yo, porque yo soy la que me siento así. Y empiezo a buscar estrategias personalmente, porque eso también puede traer problemas. Yo hago todo por ti, trato de mantenerte contenta, trato con el hombre, pero en realidad no es el matrimonio, en realidad es personal. Y la mujer tendemos más a estar depresivas en ciertos tiempos, antes y después. Ustedes me conocen, ustedes me entienden. Entonces, ahí también es un tiempo donde ustedes mismas, porque yo lo he hecho, yo le he dicho al amor, ahorita soy yo, necesito, no sé, comer más chocolate, no sé, cualquier cosa. Pero no es nada entre tú y yo, es algo personal. Para que él no se sienta, ay, estoy haciendo, y hago, y tu cara, y tu genio, no. O cuando él está en sus días, que yo lo veo medio rarito, yo le doy espacio, porque hemos aprendido esas áreas. Hay veces que el hombre, o no, bueno, casi, somos más las mujeres, pero hay tiempo que el hombre también, tienes que aprender a reconocer, está raro porque necesita un tiempo solo que no estés dándole porque se cansan o está pasando un problema hay que darles tiempo y ellos vuelven y hablan contigo o sea esto es matrimonial pero también tenemos que aprender que también es personal en un matrimonio quebrantado ambos se sienten desanimados y desamparados sufre de depresión crónica quizás tú has llegado al punto del fatalismo pensando que la miseria y la infelicidad son tu destino inevitable eso es es a lo que voy así es ahora dependiendo de la situación porque hay situaciones de situaciones de situaciones a situaciones y muchas veces un matrimonio se enfrenta a un adulterio y eso es un quebrantamiento de corazón que se puede salir adelante sí pero requiere el trabajo la entrega y el compromiso de las dos partes tanto del que falló como al que fue al que fue traicionado para decir si nos amamos y queremos un matrimonio que dure la vida entera vamos a caminar hacia adelante vamos a trabajar juntos y vamos a poner el esfuerzo en esto no hay cosa más difícil que una traición un adulterio no hay cosa más difícil mucha gente recomendaría divorciate porque se ha roto el convenio porque se ha roto esto pero si nosotros nos ponemos a ver en la Biblia el matrimonio aunque es permitido y aunque Yeshua Jesús mismo dijo el matrimonio el divorcio mi padre lo permitió por la dureza del hombre el de la dureza del corazón del hombre pues entonces tenemos que ver que realmente nosotros decidimos si me voy a divorciar o no pese a cualquier situación podemos salir adelante si pero en un matrimonio quebrantado ambos se van a sentir desanimados y desesperados si porque sea la situación sea adulterio sea lo que sea tú te vas a sentir desanimado y desesperado si porque yo me acuerdo que una hermana fue ella la que falló y el esposo no el esposo decía que quería intentar que se sanara la relación pero me acuerdo muy bien que él decía no puedo entender por qué ella hizo eso pero lo que a él más le dolía era su ego y decía ¿por qué ella se buscó a alguien más joven que yo? ¿por qué? y él decía no entiendo pero era en realidad era su ego aunque él decía yo le voy a dar la oportunidad yo le voy pero la maltrataba porque en su ego de decir ¿por qué tú eras feliz con el otro joven y no conmigo? le borraba y decía si vamos a intentarlo pero a cada rato traía su ego roto hasta que ella le dijo ok yo fallé pero también tú fallaste en muchas áreas porque si yo hubiera estado feliz y contenta contigo no hubiera necesitado que alguien más joven me hiciera sentir las cosas que yo necesitaba y fue cuando el señor reaccionó y dijo ok vamos a echarle ganas pero él sí le dijo que soy sincera a mí sí me duele mucho y mi ego es demasiado soy hombre pero ellos pasó un tiempo y se recuperaron y ya cuando los vimos ya los vimos mejor y había ya pasado años mejor pero ya el ego de los dos ya se estaba como sanando y curando porque como le dijo ella no es solo mi culpa lo que yo hice sino que somos dos y ahí es cuando yo le digo a mi esposo si tú te sientes mal si tú necesitas hablar mejor hablemos nosotros porque va a llegar un tiempo donde vamos a estar anímicos y va a llegar uno o el otro y se te va a ser mucho más fácil ser una presa porque estás en depresión estás anémico y esta pareja después decían lo mismo y por eso nosotros hablamos de estas cosas porque nosotros hemos visto muchas parejas pero en realidad la que más de cerca vimos fue a esta pareja que fue que íbamos a la misma iglesia así es que quizás tú has llegado al punto del fatalismo pensando que la miseria y la infelicidad son tus destinos inevitables pero no hay mucha mucha pero mucha esperanza porque aunque este matrimonio esté quebrantado solo requiere del esfuerzo de los dos para poder volver a reconstruirse y volver a salir adelante hay matrimonios pensando que si las cosas no funcionan no hay más remedio que el divorcio que el divorcio cuando en realidad solo es el resultado de las heridas internas y un grito de desesperación para que los corazones sean sanados exacto lo que estaba diciendo hay hay matrimonios que están pensando que si las cosas no funcionan no hay más remedio que el divorcio y si ustedes han escuchado nuestro testimonio y han escuchado las veces que compartimos nosotros llegamos a ese punto en donde decir el divorcio es la única salida pero también llegamos al punto de decir si vamos a darle para adelante vamos a poner lo mejor de nosotros vamos a sanar el corazón vamos a trabajar en las cosas que nos que tenemos que trabajar y si podemos y hoy ya varios años después de esos eventos podemos decir hemos avanzado un gran camino no hemos alcanzado la perfección ni la alcanzaremos pero siempre vamos a ir vamos a ir caminando en pos de esa perfección nadie puede ser perfecto si pero yo no me voy a quedar en las sillas diciendo nadie puede ser perfecto al contrario voy a intentar voy a intentar tratar de ser perfecto todos los días exacto entonces hay matrimonios tal vez tú que nos escuchas seas uno de ellos que ha estado diciendo si no funcionan las cosas si no hay más remedio nos vamos a divorciar hoy es tu día en el cual te decimos si hay esperanza lo que ustedes están pasando solamente es el resultado de heridas internas y un grito de desesperación para que sus corazones sanen tú no puedes sanar tu matrimonio si primero no te sanas a ti mismo igual que como dijimos en el matrimonio pobre tú no puedes enriquecer el matrimonio si tú no te enriqueces a ti mismo tú no puedes sanar un matrimonio si tú no sanas tú mismo por lo consiguiente tú tienes que ver las áreas que han sido afectadas en ti reconocerte como ser humano quitar muchas veces el ego que te impide decir yo he sido herido en esta parte en esta y en esta y en esta porque a veces como hombres especialmente como hombres queremos aparentar un estado duro un estado donde nada nos daña nada nos duele pero por dentro estamos hechos pedazos y no vamos a alcanzar la solución ni la respuesta si no venimos y somos sinceros y decimos yo necesito ayuda en esta área en esta área en esta área estoy herido estoy quebrantado estoy hecho pedazos porque quebrantado quiere decir despedazar estoy hecho pedazos y es momento en que voy a empezar a juntar los pedazos y de los pedazos hacerme nuevamente reconstruirme con la ayuda del espíritu del ruach del ruach del espíritu de Dios para poder salir adelante ¿por qué? porque Dios no me puso en este matrimonio para estar viviendo una vida miserable Dios no me puso en este matrimonio para estar viviendo una vida de tristeza de dolor Dios me puso en este matrimonio para vivir al máximo y hacer a mi familia disfrutar al máximo así es que el matrimonio quebrantado de corazón es aquel que se ha dado por circunstancias difíciles diversas difíciles pero que ya que tú estás en esas en esa posición tú tienes la decisión de decir me voy a quedar aquí llorando me voy a quedar aquí en la esquina sufriendo o me voy a levantar me voy a sacudir y voy a empezar a quitar las cosas que me molestan así como yo en esta hora mi ojo pero allí es donde para poder ver mejor y caminar hacia adelante ahí es donde entra donde tú literalmente tú necesitas ahora sí como dicen how bad you want cuánto en realidad tú lo quieres porque yo he visto mucha gente donde ay es que estoy así no puedo no quiero es que me hizo mucho daño y no voy a poder salir de esta y no sé si me voy a recuperar y yo lo entiendo porque mi esposo sabe y hasta tenía yo un sobrenombre pobrecita yo porque yo decía eso porque en realidad no quieres sanar tu corazón no quieres sanar tus heridas internas no quieres llegar a ese lugar tan oscuro y decir esto me pasó esto me sucedió y tengo que llegar al fondo ir y meterte en tu oscuridad en tu miedo en ese tabú no puedo no quiero hice daño me hicieron y amarlo ahí y dejarlo morir y salir es fácil no pero eso es lo que nunca nadie te dice cuando tú estás en un tiempo depresivo o un tiempo de dolor nadie te dice ve métete a la oscuridad de tu dolor de tu miedo llora ahí ámalo abrázalo y salte déjalo morir pero nadie nos dice eso y eso es lo que yo no podía no sabía y mejor yo decía pobrecita yo pobrecita yo pobrecita yo pero cuando dije ok voy a entrar a ese como dicen los niños a ese closet del monstruo ahí y dormir ahí amar ese ese pasado en realidad tú tienes que amarlo en qué aspecto en ir y decir si me pasó y por eso soy así o por eso no puedo ni dar un buenos días no puedo ni dar un cómo estás necesitas algo hay gente que anda no te saludan ni en la mañana ni en la noche ni a mediodía ni te dicen o sea pero ustedes pueden decir ay qué amargada que no sé qué no yo veo en esa persona alguien que necesita ir a su closet y hablar con el monstruo que tiene dentro porque eso me pasó a mí y lo hice no es fácil pero lo logré y hasta mi esposo dice no pues si eres diferente mis niñas dicen lo mismo lamentablemente muchas veces se nos ha enseñado y esto se nos ha enseñado todo el tiempo yo lo enseñé yo lo enseñé también mucho tiempo que tú vienes a un altar oran por ti Dios entra y cambia todas las áreas y automáticamente te hace una persona diferente y esto no es totalmente correcto porque Dios te va a dar las herramientas Dios te va a dar la guianza el espíritu de Dios te va a redarguir te va a instruir te va a dirigir pero nosotros seres humanos al final de cuentas tenemos que tomar la decisión de quiero cambiar sí o no quiero ser diferente sí o no quiero salir de esta situación sí o no porque Dios no va a venir y te va a arrastrar no Dios es un caballero y dice yo voy a poner todas las cosas yo voy a facilitarte todas las cosas pero el último paso lo das tú y a veces se le está un caballero que te mete así en unos líos y en unas cosas para que tú solita llegues y digas sí sólo dependo de ti y saldré de aquí con tu ayuda así es que si tú tienes uno tres cinco diez quince años quizás luchando y batallando con lo mismo es porque no has entendido que tú tienes que tomar la decisión de decir Dios me quiere diferente Dios me va a ayudar pero yo tengo que empezar a caminar yo tengo que tomar la decisión yo tengo que sacudirme de todo lo negativo yo tengo que limpiarme las heridas yo tengo que levantarme y seguir peleando y seguir y seguir con mayor fuerza y yo le llegué a decir a mi esposo le digo me siento y veo mi situación como en un pozo que no tiene fondo y está en oscuro y él me decía amor yo no te puedo ayudar y yo yo me acuerdo que mi esposa se enojaba cuando le decía hay cosas que yo no puedo hacer por ti yo le decía yo puedo orar por ti yo puedo ayudarme levantarte levantarte el ánimo yo puedo darte miles de palabras pero hay cosas que yo no puedo hacer por ti y yo le decía y él me decía es que no me entiendes es que esto y que lo otro y él decía es que yo no te puedo ayudar es que tú tienes que tomar la decisión de levantarte y decir yo quiero caminar hacia adelante exacto ir a ese hoyo que tú tú sientes porque yo literalmente me sentía en un hoyo sin fondo y oscuridad y es lo que yo le temía hasta que dije yo tengo que ir a la oscuridad a ese fondo y yo le decía a él no sabes el miedo que tengo y no puedo ni subir entonces lo que yo decidí es me tengo que dejar caer al fondo y después empezar a salir pero mucha gente ha de decir ah no entiendes si lo entiendo porque yo lo viví muy muy a fondo yo entiendo que necesitas irte a esa oscuridad de tu miedo de tus egos de los cosas que te han marcado irte ahí pedirle al padre y él te saca porque nadie te va a ayudar más que Dios él decía yo no te puedo ayudar y yo le decía así como no no me quieres que no sé no en realidad no te puede ayudar un ser humano solo es tú y Dios así es que familia hasta aquí vamos a dejar este tema del matrimonio quebrantado de corazón cuál es la clave de este de este estado de matrimonio que el hombre y la mujer siguen teniendo la decisión de seguir quebrantados o salir hacia adelante Dios te va a dar las herramientas Dios te va a dar todo lo necesario para que tú salgas adelante pero Dios no Dios no te va Dios no te va a jalar de ahí sigue siendo nuestra decisión así es que si tú quieres sanar tu matrimonio si tú quieres salir del estado donde tú estás haz conciencia vete a ti mismo y di qué áreas tengo que cambiar qué áreas tengo que sanar qué áreas que en mi vida están anémicas que no han sido alimentadas trabaja trabaja con tu esposa trabaja con tu esposo contigo mismo sean uno mismo y digan vamos hacia adelante vamos a trabajar vamos a ser mejores que si se puede y con la ayuda del todopoderoso lo lograremos si se puede así es que familia que el eterno les bendiga que el eterno les guarde nos vemos la próxima en cuarenta años digo nos vemos la próxima semana con la siguiente etapa así es que fue un honor y un privilegio estar frente a cada uno de ustedes espero que este video sea de bendición y si lo es y usted cree que puede ayudar a alguien más que pueda ser una palabra de ayuda y de bendición puede compartirlo con aquellos que lo necesiten si no nos estaremos viendo la próxima semana familia shalom bendiciones shalom shalom